Hola, ahora les voy a enseñar a armar una herramienta, yo la llamo máquina de resistencia de calor para cortar botellas. Esta es la máquina más barata y accesible para armar y cortar botellas de vidrio. Se las voy a enseñar a armar ahora para que vean qué fácil que es. Bueno, yo le pongo dos tacos acá porque quiero dejar a 90 grados los dos ladrillos. Uno lo voy a poner así, y otro lo voy a poner así. Yo voy a utilizar la resistencia de calor para ponerla sobre estos carriles. Entonces, ahora voy a poner esto así. Y ahí. Bien. Entonces, ahora ya tengo la base para poner la resistencia. Bueno, ahora voy a agregar la resistencia. Yo lo muestro así para que vean. Esta es una resistencia. Esta está conectada al cable y al otro cable. Está la resistencia, ¿no? Bueno, yo lo muestro así para que vean cómo lo agrego. Este enchufe es el que viene a la electricidad. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora, extiendo mi resistencia aquí. Así. Entonces, la pongo aquí y la pongo aquí. Sobre los carriles que yo tengo en el ladrillos. Así queda la resistencia ya perfecta. Para que ahora le pueda poner una cinta aquí. Y una cinta aquí. Y quede de manera recta. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle en los extremos del cable para que quede bien firme. Aquí. Voy a poner una cinta. Ustedes pueden poner la cinta que más les parezca. Pero a modo de que quede la resistencia con la forma que yo quiero, deseo, en los extremos. Ahora voy a enchufar el cable de la resistencia que está conectado directamente a una punta y a otra. Lo voy a enchufar a un dimmer que yo tengo para utilizarlo como para prender y apagar. Es importante también que lo tengan. Lo pueden comprar. Es un variador de tensión. Entonces, ustedes lo prenden acá. Lo usan como un botón de prendido de la resistencia que está directa. Lo prenden y lo apagan. Y del otro lado, ya aquí, tengo enchufado a la electricidad. Entonces, ahora voy a prender al máximo la resistencia. Va a empezar a calentar. Ya está empezando a calentar. Y voy a poner la botella que ya marcamos previamente arriba de la resistencia. Y la voy a girar para que se haga el corte con el calor. Vamos a probarlo para que ustedes lo vean. Me voy a poner los lentes. Me voy a poner los guantes. Por este caso no necesito protección. Solamente voy a poner los guantes y las gafas. Entonces, bueno, yo empiezo ahí. La apoyo a la botella y la empiezo a girar. La empiezo a girar. La giro. Tocando la resistencia. No hay ningún problema. La empiezo a girar. Como ustedes ven. Ya se está empezando a partir. Muy rápidamente, como lo pueden ver. Ya casi está. Siempre le dejamos un poquito más. No se les va a pasar. Bueno, para que se corte bien la botella. Y no tenemos que darle un tirón. Se tiene que cortar sola. Porque si le damos un tirón podemos arrancarle el vidrio. ¿Ven cómo va? Es muy fácil. Ya está, se partió. Miren, acá tenemos el vaso. Muy simple. Apagamos la máquina. Y ya estamos. Bueno, ahora vamos a cortar la botella cuadrada. Previamente marcada. Con la rueda de vidria. Como siempre la marcamos. Voy a prender la resistencia de calor. En la herramienta, en la máquina casera que hice. Para cortar botellas. Y una vez que la resistencia toma el calor necesario. De manera uniforme. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la resistencia se pone toda roja completa. Y no en partes como cuando va prendiendo. Ustedes lo van a ver ya con el tiempo. Con la práctica. Que se va a ir poniendo roja poco a poco. Entonces, esperamos un poquitito. Y una vez que ya está con buen calor. Tomamos la botella. Y la vamos a ir poniendo. Apoyándola en la resistencia. Ahí. La vamos a ir girando. En las marcas que nosotros decimos. Vamos a ir escuchando rueditos. Que se pare el partido de la botella. No tenga miedos. Es una buena señal. Esos son los ruidos que les voy diciendo. Que se van a ir haciendo. Con la botella. Ahí vamos. Teniendo buenos resultados. Una vez que ya tiene el calor necesario. No la tironee en la botella. Se va a partir sola. No puedo dar la señal. 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 Gracias. Tenemos que ir viendo qué parte está cortada, ya y qué no, así le vamos dando... Este es el corte más artesanal que hay sin utilizar la máquina de corte de diamantado o disco diamantado que yo utilizo, pero de la manera más barata les va a ir bien. Gracias. 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 Bueno, ahí tienen el corte Ahí está el vaso Como ven aquí, el cable va a un extremo de la resistencia Y el otro cable va al otro extremo de la resistencia Los dos uniéndose a este cable Que yo lo voy a enchufar en este variador de tensión ¿Para qué? Para que cuando yo prenda y apague La resistencia pueda funcionar o no Pero además darle la tensión que yo deseo En general lo dejo al máximo Corta